A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y esto es nuestro clip informativo de jueves 9 de marzo. El municipio de Curumaní se encuentra en emergencia debido a las fuertes lluvias que han dejado como resultado centenares de damnificados. Hoy jueves, en el 2 de abril, amanecimos inundados. Inundados, todos, la lluvia que no la esperábamos aquí tan duro de repente, si no habíamos hundido más antes, pero luego así como esta vez, esta vez sí fue totalmente. Por su parte el alcalde de esa población, Gerrechacón, solicitó ayuda al gobierno nacional para atender a los damnificados. El llamado es para que nos ayuden a resolver este problema porque somos municipios de esta categoría que no tenemos recursos para resolver este problema. Entre tanto la ciénaga de Zapatosa en Tamalameque también se ha visto afectada. Las víctimas de los falsos positivos están siendo escuchadas por la JEP en una audiencia que inició hoy en la capital del Cesar. Y de las 140 víctimas que nos acompañarán presencialmente en todas estas sesiones, serán 64 víctimas quienes en esta ocasión participen con su presencia o intervención. Adicionalmente tendremos otras víctimas que se nos unirán de manera virtual desde diversos municipios de los departamentos de Cesar, Atlántico y Guajira. En la vía El Pozón del municipio de Codazzi Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de Orlando Fuentes Plaza de 21 años. La víctima, que era conocida como el Muchito Fuentes, registraba golpes con objeto contundente en la cara. Al lado del cadáver se halló un letrero amenazante. Hoy se cumplen 23 años de la desaparición de 7 agentes del CTI a manos de paramilitares en el norte del Cesar. El caso sigue siendo un misterio para sus familiares quienes aún no han encontrado respuesta sobre la ubicación de los restos. Como Giovanni Hurtado Araujo, de 18 años, fue identificado el presunto ladrón que fue dado de baja por un agente de la policía cuando cometía un hurto en el barrio Iracal de Valledupar. La víctima robaba en compañía de otro sujeto con arma de fuego y este lo dejó tirado malherido al frente de una EPS ubicada en el barrio Las Flores, donde falleció. Seis hombres armados robaron una finca ubicada en el corregimiento La Vegas, en jurisdicción del municipio de Pailitas. Los delincuentes se llevaron 5 millones de pesos y dos motocicletas, las cuales se utilizaron para huir del lugar. Abiertas las inscripciones para conformar mesas de víctimas en el Cesar y La Guajira. Se inscriben, primero van a las personerías, solicitan el formulario, se inscriben por un hecho victimizante o por un enfoque diferencial. También están los sujetos de reparaciones colectivas para ese tema. Por lo menos ocho animales, entre ellos pavos, gallinas y perros, murieron en medio de un ataque de abejas registrado en el municipio de Astrea, Cesar. Habitantes del barrio Los Caciques de Valledupar se oponen a la construcción de un salón comunal en el que funciona actualmente una cancha de fútbol. Y en estos días apareció una señora que dice ser presidente de la Junta de Acción Comunal, no sé cómo se eligió, es una señora que no vivía aquí en Valledupar, que ya vivía en Bogotá, que van a construir aquí un salón comunal. Está bien, nosotros no nos ponemos a que haya el cambio y toda esa cuestión, pero es la imponencia con que viene ella, una señora que ni siquiera sociabilizó el proyecto ese. Y 50 millones de pesos no es nada. Y si lo está dando la gobernación no son 50 millones que salen. Familiares de Amanda Arroyo le piden a sus secuestradores que le suministren sus medicamentos que son de uso diario. La mujer de 53 años fue raptada el pasado domingo en zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar.